Hola, ¿qué tal, Reza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy tenemos unos grandes invitados, bueno, ahorita está nada más uno, pero hay unos que traen un evento, un proyecto bastante chido, que es de Real Antonio, está con nosotros Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bien contento de estar aquí con ustedes. Y sí, tenemos un evento muy próximamente, pero ahorita les vamos a contar. Es que se me conjugaron, leí las cosas. Gracias. Oye, primero, bueno, las básicas. ¿Cómo nace Real Antonio? Porque pues pandemia y todos andamos ahí, pues todavía hay secuelas de eso, ¿no? Y más en un proyecto musical. Les platico. The Real Antonio está conformado por José Antonio Badía y yo, Luis Antonio Cortés. Sí, el proyecto se consumó en la pandemia, en épocas de pandemia, pero pues las intenciones de trabajar juntos entre Badía y yo ya estaban desde que nos conocemos, desde temporadas de preparatoria. Entonces ya hace unos añitos atrás. Vimos por ahí que el proyecto realmente empieza como en el 96, 97, y que ya traen la idea que andaban ahí queriendo hacer algo, ¿no? Desde hace mucho. Claro, claro. Es que siempre hemos convivido de manera artística con varios proyectos. Pues en realidad nunca nos habíamos dado la oportunidad de hacer un proyecto como este, pero más bien aquí la pregunta era el por qué. ¿Por qué nos tardamos tanto? Pero de alguna manera, de alguna manera mágica se dio la situación y guau, pues estamos extremadamente felices que se haya dado de esta manera. Oye, bueno, el proyecto es nuevo, pero ustedes no son nada nuevos en la onda de la artisteada. Para la raza que no los conoce, pues tú estás con Tólido, la banda, y Badía, pues Leyendas Legendarias, uno de los podcasts también más importantes de México, ¿no? Para la raza que no lo conocía y pues para ponerles un poquito de contexto, y traen este proyecto que la neta, aunque es muy jovencito el proyecto, vimos, o sea, son ocho rolitas que, te voy a decir la neta, se siente como si fueran The Great Hitsuit, este, están muy chidas, la verdad. Ok. Sí. Qué gran cumplido. No, hombre, pues la neta es que cuando, ahora sí que honor al que honor merece. Hombre, este. Sí, 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 perdón. No te dejo hablar. Ah. Pues muchísimas gracias que lo mencionas así. Estas canciones, como lo he mencionado en otras ocasiones, pues son, es un proyecto de pasión entre amigos, y en realidad lo estamos, empezó como algo muy egoísta, y sigue siendo muy egoísta en el sentido de que, nos trae muchísima satisfacción personal hacer estas canciones, y el proyecto pues de eso se trata, ¿no? De divertirnos, de poder tener esta satisfacción de mostrar nuestro arte, y fue esta una manera muy natural de cómo, de cómo se dio el proyecto, vaya. Las canciones, algunas son muy absurdas, son de señores tomando riopan, que somos nosotros mismos, y otras son de crítica social, que puede ser Bruja Embrujada o la canción de Satánica. Los Sintetiseñores. Sintetiseñores, sí. Sintetiseñores. Entonces, todo eso, aunque unos pueden ser absurdos y otros un poco más serios, definitivamente siguen siendo temas que nos apasionan. Entonces, que hayamos tenido la fortuna de que hayamos un público que resuena con todos estos mensajes, pues es algo extremadamente afortunado, ¿no? Aunque nosotros estábamos felices simplemente por el hecho de crear el proyecto, y ya sea una o mil personas o miles de personas, pues estamos bien contentos de que haya sucedido todo esto. Muy bien. Aquí, de lo que te estuvimos escuchando, las canciones, nuestras favoritas fueron las de Halloween y la de... Bruja Embrujada, también la de Maniquí. Maniquís. Que de hecho, queríamos platicar un poquito de Maniquí, porque se nos hace todo un homenaje a... Obviamente, me nombraron en Maniquí. Claro. Robocop. The Lost Boys es una gran película. Yo soy fan de Lost Boys. Claro. Arma Mortal. O sea, yo escuché la canción. Bueno, la escuchamos desde hace un poquito y... Guau, o sea, no. Son canciones y que la manera en la que ustedes lo expresan es que, pues, la raza que ya tenemos a alguna edad, nos identificamos con casi todo... Todo... Este proyecto que traen ustedes, esta propuesta musical. Muchísimas gracias. Pues, esa canción, por ejemplo... O sea, nosotros crecimos en los 80. Nacimos en el 81, Babi y yo. Y, pues, crecimos siendo niños de los 80 y siendo adolescentes en los 90. Y todo eso, viviendo en la frontera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con el Paso, Texas, pues, estábamos en una situación muy peculiar, ¿no? Donde estábamos bombardeados por la cultura pop de los 80. A nosotros tal vez nos tocó verlo de niños, ¿no? Pero aún así, toda esa cultura estaba... Estábamos sumergidos en ella. Desde las cosas de nuestra propiedad, como las tortugas ninja, como He-Man, como todas las películas infantiles, hasta las cosas de adultos, ¿no? Hasta Depeche Mode, De Smiths, este... De parte de la cultura mexicana o española, pues, Los Hombres G, Caifanes, todo este pedo. Pues, todo este proyecto es una reinterpretación y un revival de todo esto, ¿no? Ahora la chaviza le podrá llamar de que es New Retro Wave o Synth Wave o Synth Pop o Cold Wave o lo que sea, pero, pues, este... Para nosotros es el nuevo tradicional Juárez Wave. Ok, muy chido. Oye, este... Hablando de Pitch Mode, hay un video también que me gustó mucho, que es el de Bruja Embrujada. Este... No sé si viste... Este... La serie de What With You in the Shadows. Claro, somos superfans. Como que es un... Como si Depeche Mode y ellos hubieran como que tenido un hijo, no sé. ¿Cómo se les ocurrió? O sea... Nosotros somos... No sé si sean... Estén familiarizados con la serie Flight of the Concords. Ok. La serie Flight of the Concords es de este par de idiotas como nosotros. Que... Bueno, la serie es de HBO, todavía está en HBO. Si tienen oportunidad, véanla, por favor. Se los ruego. De hecho, aquí hablamos mucho de cine y películas y... Bueno. Este... Uno... Uno de los principales de... De... De Flight of the Concords es el productor y creador de What With You in the Shadows. Ajá. Es este... Germaine Clement, se llama. De Nueva Zelanda. Son... Entonces... Eh... Pues... Esta es una serie musical donde siguen a dos nuevos... Nuevozelandeses en sus aventuras en Nueva York. Está en HBO. Por favor, véanla. Bueno, total. Ellos... Germaine Clement es uno de los creadores de What With You in the Shadows. Y nosotros somos súper fans de Flight of the Concords y What With You in the Shadows. Y este proyecto es como si fuera un What With You in the Shadows musical. Eh... Tomando... Tomando en cuenta con... Todo lo de los ochentas, todo lo de los noventas y hablando de temas que nos apasionan a nosotros ahorita en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde... Tomar Riopan en las fiestas porque ya no te puedes tomar los shots de tequila hasta... Hasta todo lo que envuelve... Un trago de cheve y una... Y un... Y un... Así es, así es. Entonces todo ese pedo viene reflejado en las canciones, ¿no? Y... Y... Y sí, digo, a veces tomamos... Tomamos temas serios pero... Pues también tratamos de... De integrar la comedia en nuestro mensaje de... En nuestra manera de comunicar las cosas, ¿no? Y... Y te digo... Puede ser de humor pero es un proyecto muy serio. La... La otra cosa que también nos llamó mucho la atención en este caso a mí fue el... El que a... Algunos de sus videos les hace un tipo taser de... De como... Como que un preview que pues... Realmente yo nunca lo había visto en ninguna... En ninguna banda y eso realmente me pareció muy agradable muy... Muy interesante dentro de... Eh... Siempre se está buscando novedades para... Para incluir en... En lo que viene siendo la escena de la música o... O... O la... Producción de los... De los... Videos musicales y eso... Eso es bastante interesante desde mi perspectiva. Muchísimas... Muchísimas gracias. Sí, pues es que en realidad vemos que este proyecto tiene... Tiene tela para cortar como si quisiéramos expand... Hacer una expansión de los universos de las canciones. O sea, cada canción pudiera ser un piloto de una serie. O sea... Exactamente. Entonces, digo, ahorita el tiempo no nos permite manejarlo de esa manera. Pero un sueño para nosotros podría ser llevar este... Llevar este proyecto hacia... Hacia una serie, ¿no? O hacia una... Un cortometraje al menos. Proyecto audiovisual. Un proyecto audiovisual hecho... O sea, hecho y derecho. Entonces, yo creo que nunca había mencionado esto en alguna entrevista, ¿eh? Creo que ustedes son los primeros porque tocaron el tema de What We Do in The Shadows. O nos encantaría participar en alguna serie como The Real Antonios, ¿no? Sí. Y sí, o sea, vemos que sí se podría generar eso. Digo, definitivamente los tiempos de Badía con leyendas legendarias es una locura. No nos imaginamos, nos imaginamos. Sí, este... Y bueno, pues está... De hecho... Sí, Perdón, es que se me fue. Este, por ejemplo, la de Necromancer, muy bien puede ser una rola para una película de Tim Burton. o sea, o sea, la neta, puros halagos muy densos aquí. No, hombre, pues... Muy atinados, muy atinados, sí, o sea, Tim Burton y este... Ay, este... Ay, ¿cómo se llama su compa el que le hace la música de todo? Ah, se me fue, ese sí no me acuerdo. Danny Elfman, Tim Burton, junto con Danny Elfman, nosotros somos fans de todo lo de Tim Burton y de la música de Danny Elfman, que es el que hace toda la música de Beetlejuice, de Batman, de Batman de las de Tim Burton, este... de todo, ¿no? De todo lo que... De todo lo de Tim Burton. Exacto, exacto. Cadáver de la Novia. Por ejemplo, yo imagino esa rola en el Cadáver de la Novia tipo musical, Luis. Claro, 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 claro. Bastante chido. Todo el vibrón de Gabriel Antonio es basado en todas esas referencias, así como otras, ¿no? Así como David Bowie, así como de Smith, así como The Cure, así como Skinny Poppy, miles de otras referencias, pero sí, es muy atinado su... Y la ventaja que te, como comentas ahorita, es que tienes muchas referencias, se pueden tener muchas referencias y aparte, pues, los podrían comparar con muchos, pero los comparan con pura gente que son maestros en... entonces, en ese aspecto es como un halago. Hay veces que dicen, no, pues es que como que son copia o podrían decir cosas, pero pues, oye, que me digan que soy copia de uno de esos, pues, pues es que estoy en ese nivel, de verdad, si me estás diciendo que estoy haciendo algo como lo de él, es porque estoy ahí en esas ligas, ¿verdad? No, hombre, pues este, digo, todo este proyecto es una oda a los ochentas, a toda esa nostalgia, a todo ese revival de cultura, pop, y lo estamos tratando de hacer a nuestra manera y hablando de cosas actuales, ¿no? De cosas, de cosas que nos apasionan. Y estamos felices de que también otra gente se muestre apasionado por los mismos temas. No, y que sí hay público, o sea, y realmente hay público y es como nosotros decimos aquí varias veces en algunos programas, pues es el público que en estos momentos tiene potencial económico para consumir, para consumir buenos productos, ¿verdad? O sea, no para... Sí, está cabrón. Este, sí, o sea, lo que hemos visto es de que la gente de nuestra edad pues también se nota agradecida que esté saliendo proyectos o productos para que los podamos consumir nosotros, ¿no? No solamente música nueva de artistas jóvenes, sino que es un producto que pues con los que muchos de esta generación nos identificamos, ¿no? Y esto es simplemente es porque estamos hablando desde nuestra propia realidad. Ah, sí. Este, es porque fue algo muy natural, a eso me requiero. Muy bien. Este, bueno, pues como andamos un poquito pues de esa entrevista y nos hubiera gustado hasta, no sé, hacer un podcast, creo que sus canciones o tu y este proyecto da para un podcast de más de tres horas que ni Roberto Martínez se lo avienta, porque la neta nos gustó, nos gustó mucho este, el proyecto que traen. Este. Qué chingón, qué chingón. No, la neta. Es un halago, es un gran halago para nosotros este, y sobre todo que le atinaron así al clavo de las referencias. No, pues es que pues somos más o menos de la edad, entonces vivimos realmente muchas cosas, nosotros pues estamos en Monterrey. Nosotros somos más mayores. Y estamos también cerca de frontera, pues digo, es Monterrey. Claro. Entonces vivimos muchas cosas muy similares. Este, oye, pues el viernes 8, Sí. ¿Qué puede esperar la raza? Pues, para los que no ubican Real Antonio, pues es un grupo de comedia oscura, se podría decir. Es un grupo de música, es una banda de rock. Entonces, en el evento pueden encontrar un lugar seguro a dónde ir. Pueden, si son, si son Darks de Closet, es la oportunidad perfecta porque ahí va a ser su Halloween y se pueden vestir como quieran y nadie les va a estar cagando el palo. Este, es una oportunidad perfecta para celebrar la diversidad, para celebrar la curiosidad, donde nos vamos a encontrar un grupo de inadaptados sociales, todos, y nos vamos a abrazar y pues vamos a bailar un chingo y va a estar chingoncísimo. Entonces, eso es lo que pueden esperar del próximo viernes. Ya, pasado mañana, o vaya, no sé cuándo sale esto, pero este viernes, este viernes. En el Foro Teams. Sí. En el Foro Teams. Ahí vamos a estar, obviamente. Perfectísimo. Ojalá y había chance ahí de saludarnos o algo. Claro que sí, claro que sí, con un chingo de gusto. No, hombre, Luis, pues muchas gracias. Un saludo también para Abadía. Claro que sí, de su parte. Sí, un, un, este, proyecto muy, muy chido, bien cortito, que yo creo que va para arriba y va a ir más para arriba dentro de poquito. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Y aquí los esperamos. Sí, 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 nos vemos, nos vemos muy pronto el viernes para, para celebrar ahí en el Foro Teams, Real Antonio, a las ocho de la noche, los boletos Meet & Bleed ya se agotaron, los boletos generales siguen a la venta, pueden ir a taquilla o los compran por Ticketmaster, pero apúrense porque están volando. Ya está, Luis, pues bueno, muchas gracias, ojalá y luego podamos un podcast así, pues más larguito, ¿no? Y unas chéves, y unas chéves. Chévecitos y el fin de acodo Monterrey, carnitas a huevo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Hombre. Raza, pues espero les haya gustado, nos vemos en el próximo podcast video. Bye. Chévecitos y el fin de acodo.